La propuesta es informarle a la gente de las nuevas promociones que tenemos disponibles en el local para que se acerquen, para que vengan a consultar. Contamos con las promociones en 12 cuotas sin interés, con lo que es tarjetas nacionales, Visa, Master, Cabal, Nativa, con promociones en aires acondicionados, ventilación, freezers, heladeras. Y les puedo mencionar la promoción del aire acondicionado Alaska de 2.700 frigorías, clase A, frío-calor, ese lo tenemos en promoción en 12 cuotas de 4.100 pesos. Se pueden acercar, pueden consultar. También contamos con la línea de nuestro crédito Nexon, que es el crédito de nuestra casa, que contamos con lo que es promoción en 6, 9 y 15 cuotas. También les puedo mencionar una pileta Pelopincho de 1.700 litros en 6 cuotas de 1.700 pesos, o sea, súper accesible para ahora, para refrescarse con el calor. Además, a todos los clientes que realicen su compra, les vamos a estar regalando un champán para el brindis del 24 del 31, que es un lindo regalo. Y por último, mencionar, no menos importante, que además tenemos clientes de la casa que pueden retirar dinero en efectivo. El crédito de la casa les otorga un límite disponible. En este caso pueden ser desde 125.000 o 250.000 pesos. La promoción actual es de 125.000 pesos, que se llevarían un ventilador Airod, que es una marca nueva que estamos promocionando, de 20 pulgadas de regalo, solo con su crédito. ¿Y se pueden devolver en qué plazo este dinero que uno retira? Muy bien, buena pregunta. Se pueden devolver hasta el 24 cuotas una tasa bonificada, de acuerdo a cada cliente, de acuerdo a la cuenta de cada uno. Hay mucha gente que no conocía estas líneas de crédito que tiene Nexion. Es importante teniendo en cuenta que se otorgan con cierta inmediatez. Exacto, solamente con abrir su cuenta, con su recibo de sueldo, monotributo, DNI, se les otorga un límite disponible. Todos los meses cuando vienen a abonar o a comprar algo, se les informa, mirá, tenés disponible tanto, podés retirarlo. Y es automático con el DNI, estar el día con la cuenta es suficiente. ¿Qué horarios tienen aquí en Nexion? Nosotros ahora tenemos el horario de verano, de 8 y media a 12 y media, y de 16 y 30 a 20 y 30, de lunes a viernes. Y los sábados abrimos de 9 a 1, y por la tarde de 17 a 20. Muy bien. Bueno, aprovechar esto, en particular las dos promos que mencionaste, aire acondicionados y piletas, son productos estrellas en esta época del año. Exacto, es la estrella del verano y para aprovechar a refrescarse, porque se vienen unos días bastante complicados por lo que vemos. Muy bien, Lucy, muchas gracias. Gracias, Freddy, gracias a todos.